Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de primer principio de la termodinámica. Muy interesante. Ya mismo te leo el enunciado. Estimar el trabajo que realiza el músculo cardíaco durante un ciclo a partir del siguiente gráfico, que representa la presión sanguínea en el ventrículo izquierdo en función de su volumen. Y hay un ítem B. Calcular a partir del resultado anterior la potencia desarrollada por el corazón al bombear sangre al circuito sistémico, teniendo en cuenta el número de pulsaciones por minuto de una persona. Comparar el resultado con la respuesta del problema de la unidad de fluidos, referido a la potencia media del corazón humano. El enunciado aporta un gráfico presión volumen muy bonito, acá lo tenés en grande, que como muy bien dice representa a la presión y el volumen de la sangre dentro del ventrículo izquierdo a lo largo de una pulsación. Se ve ahí el llenado, la contracción muscular, la apertura de la válvula aórtica. Una vez que la válvula aórtica se abre, el ventrículo se vacía hasta un cierto valor. Luego el músculo se relaja, disminuyendo la presión, y así continúa ciclo tras ciclo. Estos gráficos presión volumen son ideales para el cálculo de trabajo. Ya lo vimos desde varias clases anteriores, que en ellos es muy fácil aplicar la definición de trabajo, que era igual al producto entre la presión y la variación de volumen. Pero lo aclaramos entonces, y lo vuelvo a remarcar, esa definición sólo valía para presiones constantes. Y es obvio, a partir de este gráfico, que la presión dentro del ventrículo no es constante. La definición general de trabajo es igual a esta otra, que dice que es igual a la integral del producto presión, que ahora no es constante, por el diferencial de volumen. ¿Qué significa eso? Se trata de la suma integral, una sumatoria infinita, de todos los productos entre la presión y un pequeño cambio de volumen correspondiente a esa presión. Si uno hace toda esa sumatoria, ahí, recién ahí, encuentra el trabajo. Fue Newton el que descubrió que las sumas integrales eran equivalentes al cálculo del área encerrada bajo la curva. Y nosotros también vimos que para un ciclo cerrado ese trabajo es igual al área encerrada en la curva de ese ciclo. Entonces, en este ejercicio, que es bastante artesanal por otra parte, todo consiste en encontrar el valor del área encerrada en ese ciclo que va a tener unidades de trabajo. Fijate, cada cuadradito del área tiene 10 unidades de presión por 10 unidades de volumen, así que cada cuadradito representa 100 mililitros de mercurio por mililitro. Son unidades de trabajo, no muy habituales para vos, pero son unidades de trabajo. Entonces, lo que vos tenés que hacer, lo que tenemos que hacer para responder la pregunta, es encontrar cuántos cuadraditos de estas unidades hay encerradas en ese ciclo. Hay algunos que son muy fáciles de contar, pero los que están pegados o cortados por la curva son más difíciles. Esa es la parte artesanal. Uno lo que tiene que hacer es compensar lo que hay por defecto en algunas zonas, y lo que hay por exceso en otras. Ahí te marqué dos, una con un exceso y otra con un defecto. Uno va compensando, y así va contando cuadraditos enteros. Yo terminé contando 68. Luego, el trabajo representado en esa gráfica, encerrado en el ciclo, es de 6.800 milímetros de mercurio por mililitro. Si fuiste atento en la clase en que se explicó esto, tal vez recuerdes que si el ciclo se recorre según las agujas del reloj, se trata de un trabajo positivo. Y si es antihorario, como en este caso se trata de un trabajo negativo. Y eso me genera cierto conflicto. ¿Puede ser que el ventrículo izquierdo, el corazón, esté haciendo un trabajo negativo? ¿Qué significa eso? ¿Es lo mismo que ocurre cuando el corazón se enamora de la persona equivocada? No, nada que ver. El problema está en la interpretación del gráfico. El gráfico revela el comportamiento de la sangre, es su cambio de volumen, su cambio de presión, no la del músculo cardíaco. El músculo cardíaco hace un trabajo positivo. La que lo recibe es la sangre, que luego lo convierte en energía cinética para poder moverse a lo largo del circuito sistémico. Bueno, vamos a la pregunta B, que decía que tenemos que calcular la potencia desarrollada por el corazón. Lo primero que tenemos que hacer es pasar este trabajo a unidades internacionales para poder hacer el cálculo de potencia. Entonces, acordate que 760 milímetros de mercurio es lo mismo que 101.300 pascales, y que un mililitro es la millonésima parte del metro cúbico. Entonces, de ahí surge que el trabajo que era igual a 6.800 milímetros de mercurio por mililitro, es lo mismo que 0,9 joules. Y ahora sí, emprendamos la búsqueda de la potencia. En condiciones normales de reposo el corazón late unas 70 veces por minuto. Y en un minuto hay 60 segundos. Entonces la cuenta sería potencia igual al trabajo dividido el intervalo de tiempo. O sea, 70 veces los 0,9 joules dividido 60 segundos. Y eso nos da nuevamente un watt, que era el cálculo que habíamos realizado por otras consideraciones de fluidos en un capítulo anterior. Bueno, espero que te haya servido, que te haya interesado. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.